Panorámicas de los farallones de Santiago de Cali y la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé a estas horas del día cuando está haciendo bastante calor pero también está haciendo viento como lo pueden observar en la rama de los árboles hoy es jueves 14 de julio de 2022